No, Maduro. Ni los gatos me pagó en mi puesto. ¿Tú no viste un poco de venezolano de Colón que estaban ahí? Gente pagada, mi hija. Él vino para acá a usar la gente de acá. Bueno, yo vi que le estaban dando 20 dólares. ¿Quién me lo va a apoyar? Si aquí nadie lo apoyó. ¿Quién de aquí tiene bandera, Maduro? Nadie. Que vaya a arreglar su problema allá en su país. Muchas gracias a ustedes por este recibimiento lleno de amor. Ridículo lo que es. Maduro, váyanme mi día de trabajo, que me debes. Tienes a joder, joder. Me cayó bien, mal, déjame decirte. Ay, no es estúpido que se vaya. Ay, no es estúpido que se vaya.